En una lucha de apuestas, Cabellera contra Cabellera, sin empate, sin indulto, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, dedicando su faena de la noche a los municipios de Benjamín Gil y Nogales, de su estado natal, Sonora, y en particular a Zacatecas, esta noche le dedica su lucha el torero. ¡Suerte matador! En la esquina contraria, el hombre de sedosa y bien cuidada Cabellera, Juan Gabriel, amigo íntimo, se inspiró y le compuso una canción. Y claro que sí, amigos, después de no perder durante cinco años su Cabellera, ganando siempre, hoy vuelve a exponer su Cabellera, Baby Sharon. Bueno, pues aquí Baby Sharon ni siquiera espera el anuncio oficial de la primera caída. No permite ni que se quite la taleguilla, ya le arrancó ahí la manga. En fin, el torero tiene un serio problema frente a Baby Sharon. Así es, una lucha, señores y señores, Cabellera contra Cabellera. El torero, 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 torerazo, recomendado por el inmenso taurino Dr. Samuel Receto. Un hombre que allá era juez de Callejón, en la Plaza de Toros México, la más confortable. Hoy un lleno hasta las banderas, la reaparición de Cristina Sánchez. Frente a Fernando Choa y este hombre va a comparecer, deseamos que no vaya a ir Pelón. Enfrente de él, un rudo, 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 rudísimo. Un precursor de este género de la lucha libre profesional. Recordamos a Sergio Sarabia, al bello greco, Leonardo. Así es, doctor Alfonso Morales, y esto ha empezado calientito. Y esto, observen al torero, torerazo, que está siendo despojado de sus arreos deportivos. Y vamos a tener un elenco de primera, Jesús. Sí, exactamente, Leo, repite, Cristina Sánchez, la española que ya cortó oreja en este coso taurino, la más grande y más cómoda del mundo. Frente a un Fernando Choa, doctor, que ha sido de lo mejor en la temporada nobileril. Seis trofeos en la temporada de esta temporada. El triunfador de la temporada que está organizando el doctor Rafael Herrerías. Aquí tienen ustedes a este que es el rudo dorado. Este que es My Flower y está asistiendo. Baby Sharon, compañero. Baby Sharon, exótico número uno. Rudy Reina, en el norte de la república, pero está estrangulando. Debe, debe, debe descalificar, por Dios. Eso no se vale. Y el tirante es malandrín. Ni Tardo ni Pérez Soso está jalando de los cabellos a este exótico para que cumpla con el reglamento. Y ahí le está llamando la atención. Esto está caliente. Y ahí el torero, torerazo, con graves problemas para levantarse. Parece que lo atropelló un ruta 100 o algo parecido. Y aquí viene nuevamente el estrangulamiento con la corbata. Eso no se debe de permitir. Eso está contra el reglamento que marca muy claramente que en ningún momento se debe de permitir este tipo de acciones que ponen en peligro la vida de los gladiadores. Aquí viene nuevamente arremetiendo este rudísimo de siete suelas tratando de ablandarlo porque lo ve demasiado tenso. Y aquí asuzando al público, moviéndolo, peleándose con él. Y nuevamente la técnica del ablandamiento por si estaba demasiado estresado. Jesús Uyuda. Aquí viene la respuesta del torero. Bueno, ay, esto, esto sí no debe ser. Tirantes siempre se le ha criticado. Dice que había cuerdas. Pero tenía la espalda contra las cuerdas Baby Sharon. Se estaba tomando de ellas. Desde ese punto de vista es correcto. Pero no, 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 no debe hacer esto el tirante. Él de palabra debe reconvenir, exigirle al luchador en este sentido que quite esas cuerdas, que ropa el castigo si es que acaso lo hay. O bien que deje de agredir al contrincante como lo observamos hace algunos instantes. Esto sí es criticable 100% para el tirante. A veces es tanta la pasión y el temperamento que se pierde un poquito el piso. Y aquí el que alega, el que exige, el que grita, el que apoya es My Flower. ¿Adivinen a quién? Ciertamente a Baby Sharon, compañeros, por muchos años, Luque. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que recordar esta trilogía. Pero vean nada más, impresionante. La desnujadora primera caída. Finita la obra, Leo. En graves problemas está este torero. Hay que recordar que esta lucha es sin empate y sin indulto y que está en juego precisamente la cabellera de ambos gladiadores. Aquí, precisamente, My Flower dándole masaje y echándole aire para que respire. Y jalando aire por la boca. Aquí tenemos las acciones. En toda su dimensión de la repetición instantánea. El momento en que, precisamente, el tirante es malandrín. Jala del cabello al torero, torerazo. Y eso lo descontrola para que aprovechara esta situación y ganara la primera caída, Jesús. Aquí observamos como Águila de Acero, que sale como second, ayuda al torero. En la repetición, la respuesta agresiva de este torero, querido por toda la afición técnica, venía la patada, mansalva de Baby Sharon, aprovechaba la distracción del torero que estaba siendo sometido brevemente por el tirante. Lo tomaba de la cabellera y lo hacía a un lado. Y aquí, súper, verdaderamente, una extrangulación con esa cintilla que tiene al cuello. Y después la desnuchadora terrible. Baby Sharon sabía que lo tenía, no podía desaprovechar la oportunidad. Estaba en riesgo su cabellera y no le dio el espacio, no le dio la oportunidad. No viene a eso, viene a ganar Baby Sharon. Y por lo menos en esta primera caída ya demostró las intenciones. El objetivo que persigue, poner fuera de combate al torero y llevarse esa cabellera a la vitrina de los trofeos. Y es que, ¿quién crees que quiera más la cabellera? ¿Baby Sharon o el torero? Bueno, pues aquí hay que anotar, mi querido Leo, que Baby Sharon, como se había mencionado, tiene cinco años con su cabellera, es decir, la ha expuesto en diferentes ocasiones y aún la mantiene. Y además la tiene blonda y sedosa. Y muy larga, ¿no? Debe doler ser el hecho de tenerla más larga, aunque definitivamente la cabellera vale tanto como la otra. Es cierto, es cierto. Pero la verdad es que este Baby Sharon ha invertido un buen billete precisamente en el mantenimiento de su cabellera. Esa que luce con todo su esplendor, con esa vida que anuncian los champús por la televisión. Aquí lo tiene al torero torerazo. Finalmente lo sube al cuadrilátero porque quiere una contienda derecha. Y cuidado porque al torero le pueden sorprender en dos caídas consecutivas, Jesús. Aquí observamos a este matador de reyes bravas que es nucadora. Si pegó una vez, pega dos veces. Si te funciona la estrategia, repítela. Es lo que probablemente le grita ahí My Flower. La desnucadora, la primera se la aplicó al final de la primera caída y la resultó a favor. Es decir, ganó esa caída. Ahora la repite Baby Sharon. Toma las cosas con calma. Sabe lo que tiene que hacer. Ahí lo vemos como lo estrella de espalda contra la esquina. Un castigo doloroso mientras tanto haciendo su labor correcta. Águila de acero apoyando a su amigo compañero de gira el torero. Y la gente le responde porque insistimos este torero goza de una magnífica aceptación no solamente en Zacatecas sino en toda la parte norte y occidente del país. Cuerdas de por medio y ahí no dice nada el tirantes. Hay que estar muy pendientes. Difícil sin duda la labor del referee. Sin embargo en ocasiones como en esta parece que hay cierta parcialidad. Desde luego a favor de los ruidos. Se ve dismado. No sé qué pienses mi querido Leo pero como que veo fuera de condición el torero. Se ve fuera de ritmo fuera de condición este torero torerazo. Tal parece que tiene alguna lesión o algo que no le permite moverse con esa agilidad con que nos tiene a nosotros acostumbrados. Y aquí viene este rudísimo de siete suelas llevándoselo contra las cuerdas y recibiéndolo con esos palmotazos para dejarlo ahí desparramado en el cuadrilátero. Un torero que no puede regresar y aquí finalmente saca fuerzas de la nada. El público se calienta el público en Zacatecas está pendiente de todas y cada una de las evoluciones y aquí finalmente la trae contra el tirantes malandrín pero en el momento en que estaba de espaldas le llega a traición este que es el rudísimo de la melena alborotada quien recibe una sopa de su propio chocolate con esta desnocadora sensacional Jesús en peligro Baby Sharon dice que no pasa nada que lo toma con calma el torero está respondiendo venga la gente quiere ver la faena matador ahí se lo lleva el choque contra las cuerdas el paseo difícil para este Burel que ha desarrollado instinto Baby Sharon desnocadora terrible el tirantes haciendo el rondín cuidando preguntando cuestionándole a Baby Sharon si con eso es suficiente o que si pretende continuar insiste el torero ahí se lo lleva pero la responde Baby Sharon le canta ahí el derechazo y no lo puede esquivar insistimos un tanto cuanto lento doctor este torero si porque hay que recordar que el viene de una larga inactividad del dermosillo sonora ahí está aplicando una corbata para el toque de espaldas extraordinario regreso de torero una pincelada taurina como aquellas del maestro Ruano Yotis una pincelada taurina como de aquel inmenso Mariano Ramos vea nada más aquí le hubiese soltado la derecha cruzada sobre este tirante es malandrín el hombre más feliz de la comarca el doctor Samuel Rosete pues su recomendado la hizo Magadan así es logró la faena y arrancó ese aplauso del público asistente a este gimnasio Marcelino González aquí está la repetición en todo lo que vale con esta tremenda desnucadora que le practica el torero torero y de esta manera se está empatando la balanza que está en el centro y vamos hasta la tercera caída aquí nuevamente otro ángulo de la repetición aquí aplicándole todo el castigo tensando todo el cuerpo y llevándoselo a las espaldas planas ahí uno dos y el tirante se resistía a contar pero finalmente tuvo que hacerlo porque el mismo público se lo exigía observen como el público está pidiendo que salga el tirantes doctor vete de aquí tirantes para no regresar en que momento te trajeron a sancionar este encuentro fuera claro que si las que mandan fuera vamos a ver un suculento manjar para el peluquero vamos a ver en que momento sube el fígado porque señoras y señores el hombre que está en este momento embalado es torero torero torerazo tercera 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 caída Jesús así es mi querido doctor aquí observamos el estrellón para el torero el norteño va al rondín trata de ganar un poco de tiempo de jalar aire de tomar mayor fuerza pero ese estrellón fue tan terrible como el que seguramente viene doble estrellón que forma de estrellarlo ahí David Sharon tiene que ir por todas no le debe permitir el menor espacio ya el torero observamos que está sangrando de la frente ahí está y ahora le hinca el colmillo los incisivos los incisivos se los clava en la zona frontal el tirantes hace un enorme esfuerzo por quitarlo esto puede ser descalificación pero el voto clave es una utopía Jesús es una utopía con tirantes ahí bueno pues pura protección para David Sharon si lo decíamos al principio doctor lleva la ventaja y ahora después de sus estrellones de inmediato esta es la forma en que sufre en que sangra este torero al exponer la cabellera seguramente antes de subir al cuadrilátero sabía lo que se exponía e iba a ser una lucha difícil lo está resultando ser y aquí observamos en esta toma de don Rodrigo Silva doctor como sangra este torero el caballero de San Peter Iscatlán aquí tienen ustedes a esta que es un veteranazo la tabla marina apretando fuerte y regresa este torero Leo ese torero torerazo que no pierde la estampa que sigue caminando como los verdaderos mataores de todos y aquí mandando al esquinero sacando fuerzas de la nada a su rival aquí observenlo parece que no controla sus extremidades inferiores y esta situación la aprovecha perfectamente Baby Sharon aquí con este martillo al brazo este cuatro al brazo pero finalmente el torero que lo tenía modo le castiga precisamente los músculos aductores de la pierna y lo deja ahí tendido una lucha que puede terminar en cualquier momento cualquier chispazo de ambas partes puede generar que se incline la balanza hacia ese lado y aquí finalmente mandan al torero al esquinero vamos a ver en que termina todo esto finalmente se quita y Baby Sharon se sigue de largo se sigue de refilón y aquí el salto del torero sobre su rival como águila tras su presa llegó el torero hasta Baby Sharon y aquí ambos seconds brindándoles aire para que suban rápidamente al cuadrilátero el conteo sigue doctor así es el dios crono sigue su tránsito aquí en un rudo dorado el torero está regresando se incorpora despuente usted que torero merceda su juventud deberá de sacar fuerza fuerzas de flaqueza y vaya derecha y responde de esta manera lo lleva al choque para que aquí Baby Sharon el rudo más añejo de la comarca el antecedente aquel inmenso Lalo el exótico Gardenia Davis exactamente este exótico precisamente que yace ahí en el suelo su rival precisamente es el que se ha llevado la peor parte en esta lucha sin cuartel porque ya su cara aparece con esa mancha sanguinolenta y esos moretones que hablan por si solos de la tremenda batalla que se ha librado esta noche aquí en Zacatecas y aquí finalmente lo toma de los cabellos y lo lleva al tope con el esquinero un tope tremendo cruento que deja de esta manera a Baby Sharon quien también sangra ya empieza a sangrar este Baby Shower Baby Shower iba a decir Baby Sharon Jesús aquí lo tenemos mi querido Leo Baby Sharon ya sufriendo también la sangre una hemorragia un destino una marca una lucha de apuestas lucha de mucha importancia para la carrera del torero y un desafío más para una larga cadena de éxitos de este Baby Sharon ahí están los planos peligro el Tirantes que está haciendo vamos a contar tiene doctor que le pareces eres más lento Tirantes que el expreso de Sayula que bárbaro Tirantes malandrín de tiempo completo el que refiere en la historia de la lucha libre de este país y vaya que ha habido estupendos el inmenso Rudy Esquimo Blancarte el profesor Vendaño Eddie Palau quien nos recuerda aquel inmenso Temo el Diablo Velasco que también hizo labores de referee Leobardo Bagatán así es esta es la historia del Pancracio y esto que estamos viviendo es una cruel realidad porque ambos gladiadores no obstante que se han mostrado se han castigado de manera cruel aquí intentaba la tapatía finalmente la tiene al toque de espaldas y logra la rendición de su rival el hombre que ha perdido esta batalla y por lo tanto perderá su cabellera es Baby Sharon el público feliz doctor señoras y señores Zacatecas vibra Rodrigo Silva no vuelvas a sacar a este tirante es malandrín por Dios eres de lo peor vean nada más este robusto jovencito verdaderamente emocionado que manera de regresar tiene clase a ragudal ahí están llorando como si fueran las madonas de lanzures Jesús Zúñiga ahí tenemos precisamente Baby Sharon llorando después de 5 años se pregunta por qué por qué en esta noche por qué en Zacatecas y por qué con el torero el destino marca desafíos y este se ha cumplido el torero parecía fuera de condición sin embargo esa fuerza que lo motiva esa intención que lo ayuda siempre a ir en ascenso en esta noche ha hecho un excelente trabajo al final castigando con cruceta las piernas se lo llevó a una llave de rendición aquí observamos cómo fue que comenzó esta dura hemorragia la parte final de la batalla tercera caída minutos muy importantes trataba de tomar las cosas con calma trataba de concentrarse la fuerza le traicionaba le faltaba en las piernas caía de hinojos jalaba el aire por nariz y boca y sin embargo pudo escribir la historia a favor de su destino el torero cae de esta manera dramática ha perdido mucha sangre doctor y pues por ahí también se va mucha fuerza así es señores y señores estamos en este momento mañana de domingo a través de Televisa en el momento culminante de esta riña de apuestas torero torero torerazo hay que recordar que allá en Zacatecas vean nada más la proyección tope suicida en extensión en Zacatecas una de las plazas más hermosas de la República Mexicana vamos a ver quién es el peluquero en este momento vaya que si se está dando tremendo tremendo banquete ahí sometiendo a este que es baby baby rubio Sharon qué manera ahí bueno el peluquero es Jesús Núñez Jesús Núñez de los directivos del estelar triple A en este momento surcan parches y metales como si fuera la monumental México hay que recordar aquel inmenso taurino Zacatecas vean nada más la técnica como proyecta y este era el final de la reyerta leo este era precisamente el castigo que le dio la victoria al torero torerazo y ahí estaba el tirantes malandrín con todo y su coraje tuvo que contar los tres segundos reglamentarios para que finalmente raparan a este hombre baby Sharon quien ahora está llorando de rabia de coraje de impotencia por haber perdido esta batalla pero sobre todo por haber perdido esa cabellera que tanto dinero le costó su mantenimiento y con esta postal les recordamos que la caravana triple A presente en Televisa la caravana la caravana